Saludos para mi amigo Víctor Valés, Lucinda Valés, Lurre Rodríguez, Sabotecita, sabotecita, ay, 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 un sabor nuevo Juvenilean Cash para ti. Deja de estar hablando mi nombre que no es así. Deja de estar hablando mi nombre que no es así. Amor amé, en tu vida ya fui, cállate, ya no hables de mi. Si alguna vez fui tuya, no tienes nada que reclamar. No tengo que dar cuenta nadie, hasta la solita estoy. Deja de estar hablando mi nombre que no es así. Oye Cholito, traicionero, si o no, en tan grabados, en tan grabados. Así como tú, traicionera, mala hierba, chiquita, bonita. Deja de estar hablando mi nombre que no es así. Deja de estar hablando mi nombre que no es así. Amor amé, en tu vida ya fui, cállate, ya no hables de mi. Amor amé, en tu vida ya fui, cállate, ya no hables de mi. Amor amé, en tu vida ya fui, cállate, ya no hables de mi. Así es un momento nos quisimos, ahora no soy nada de ti Déjame mencionar mi nombre y olvídame para sentirme Así es un momento nos quisimos, ahora no soy nada de ti Déjame mencionar mi nombre y olvídame para sentirme Vamos, chicas bailarinas, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera Ay, ay, esto Vamos, hermanita, Carmen, Sofía, mi hermanito, Juan Ter Antonio Para mi mamita, Juan Ares, para mi papito, Alejo León Y también saludo para mis dos seguidos, Yolanda y un privaroso Eso, us, 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 zapatea, zapatea, zapatea Dale duro, dale duro, chicas bailarinas Eso, así como yo, que bonito Eso, us, us, uh, 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 uh Eso, us, uh, 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 uh Gracias por ver el video.